Transcantábrica 2023 Novena etapa Llévate solo los recuerdos, deja solo tus huellas. Jefe Seattle Empiezo el día con el arco iris marcando el camino dirección a Faro Cabo Peñas. Tras pasar el pueblo más alto de Asturias y el bonito alto de San Isidro a 1.500 metros de altitud, la siguiente parada es el lago de Isoba. Ya en tierras leonesas toca cerveza y pincho. Otro puerto para disfrutar, el puerto de las señales. Sigo hacia Campo de Caso y toca comer unas maravillosas gambas al ajillo y unas cebollas rellenas de carne especialidad de la casa. Al pasar por Villaviciosa camino arriba de Sella decido celebrar los 50.000 kilómetros de mi pequeña y joven compañera de viaje. Una tarta de manzana será el premio perfecto. Toca llegar a Covadonga bajo la lluvia. Toca llegar a Covadonga bajo la lluvia. Tras visitar el santuario y disfrutar de las magníficas vistas bajo la lluvia, desisto de subir a los lagos y cojo dirección Riaño por el desfiladero de Los Bellos y Puerto del Pontón. Covadonga bajo la lluvia. Covadonga bajo la lluvia. Gracias por ver el video.